Honey, give me Nessie, call me red-handed Creeping with a girl, like Mi mujer me estaba llamando Digo ahí, boy Dile de nada, contigo perreando Con mi una Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que en la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby, tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame por qué mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché Y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Y ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba bailadico perreando Y con ella me reí Yo estaba bailadico perreando 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 Tú me regalaste Me metiste en tu juego Y me dañaste El ticket semanal Puede ser que en ti lo gaste Me creo bichote tirando los besos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreso Y por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza Ya me creo que eres mi pareja Let's go Un cho tocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi víctima Quien vaya su tía ya llevó a la querella No me eches la culpa, culpa en la vida Un día me enredé Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llego a la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Y bien la pasamos anoche Sé que fallé que me perdoné Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco peleando Cuando con ella me envolví Si mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle delete Y yo que no me dejo volver Villana tú me hiciste caer Ese booty que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Llego Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre que yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo peleando Y de ella me olvidé Dios mío perdóname No sé por qué yo le fallé Uva yo estaba en la disco peleando Y con ella me rodeé Uva yo estaba en la disco peleando Uva yo estaba en la disco peleando Y con ella me rodeé Uva Yo estaba en la disco peleando O yo estaba en la disco peleando Uva yo estaba en la disco peleando Yo estaba en la disco peleando Si mi mujer me rodeé Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito bebé. Takitaki, takitaki, takitaki. Quiere un besito o un naki. Uri explota como Nagasaki. Prende los motores Kawasaki. En la discota Jenny llegaron los Ananaki. No le bajes. El puri sobresale de tu traje. No trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje. No trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito bebé. Takitaki, 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 rumba. Whoa, oh, oh, oh. I am music, I am flows. Boy, boy. Can say you wanna touch it and tease it and squeeze it with my piggyback or something. My nigga, you need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know this 290 is on the beat of A. He said he really wanna see me more. I said we should have a date wear at the Lamborghini school. I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a whizzie bull. But I'm a boss, bitch. Who you gonna leave me for? You hook got no plans, these bitches is broke still. I be talking can't shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake but the hate be so real. El puri sobresale de mi traje. No traje pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comelo el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki. Taki-taki rumba. Taki-taki. 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 Taki-taki And have a siesta We can try, but no one can stop it With my talky-talky once, get my talky-talky get on Dáleme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, Taki-taki rumba Whoa-oh-oh-oh Higher music, higher flows Taki-taki, Taki-taki Once de la noche todavía no contesta Una en la mañana todavía no hay respuesta Dos de la mañana me dice que está dispuesta Tres de la mañana yo te tengo una propuesta Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Oh-oh-oh-oh-oh Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado En cosas más importantes La nube que no deja ver el sol brillante No lo dejes que te apague No lo dejes que te apague No lo dejes que te apague Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Oh-oh-oh-oh Once de la noche todavía no contesta Una de la mañana todavía no hay respuesta Dos de la mañana me dice que está dispuesta Tres de la mañana yo te tengo una propuesta Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él Gracias por ver el video Gracias por ver el video